Muy buenas a todos chicos y chicas, soy Bright, bienvenidos a un nuevo vídeo de Black Ops 4 Zombies en el que he recopilado el tercer set de radios que podemos encontrar por el mapa de Tag der Toten. En radios anteriores estuvimos viendo cuál es el origen de toda esta historia, el cómo los ángeles, keepers corrompidos supuestamente, compartieron con la humanidad las instrucciones para crear el dispositivo de Akarza. Jebediah Brown construyó la vasija, también conocida como sello de la dualidad, mientras que Richtofen forjó el segundo componente, el fragmento elemental. Fue en ese momento cuando surgió la paradoja que da vida a toda esta historia. Richtofen fusionó una porción del alma de nuestros héroes con el 115 y desde entonces su destino está unido al de Leder. Las radios que voy a mostraros explican esto mucho mejor. Son un total de 4 orbes amarillos repartidos por el mapa, cada uno con una grabación de nuestra pequeña y querida Samantha. Ella os explicará mejor que yo el origen de la paradoja y el cómo ha sido toda esta historia desde su perspectiva. Además nos dará un dato muy interesante que podría apuntar al DLC 5 tal y como discutiremos al final de este vídeo. Abrid bien los oídos chicos, espero que os gusten os dejo con las radios. Mi padre era todo mi mundo. Incluso cuando estaba sola y atrapada y corrompida por Leder, solo pensaba en él. Cuando Richtofen me lo arrebató y que ya nunca lo recuperaría. No sabía aún qué papá que papá vivía. Tomó el control del Leder y me arrastró de la luna a avanzar. Pero vi el gran mal en sus ojos. El Leder no había arrompido. Contemplé cómo era consumido por la locura y cómo destruya el mundo. No sabía qué hacer. No tenía dónde ir y me había obligado a dirigirme a mis enemigos declarados. Los cuatro hombres que un día intentaron matarme. Se convirtieron en los cuatro hombres que me salvaron. A mí, a mi padre. Estos cuatro existen en todo el tiempo y el espacio. Distintas dimensiones, distintas tierras, distintas verdes. Ellos siempre están ahí. Los cuatro no son nunca los originales. Son todos diferentes. Todos existen a su manera. Pero a medida que Leder cree y continúa corrompiendo, así llorará también su tormento, así llorará también su tormento. Los cuatro están conectados con el Leder. Sus almas están ligadas a él, entre tejidas y entre los cuatro. Los cuatro están ligadas. Si el universo se sostuviera con cinta adhesiva y trotos de cuerda, ellos se llorará. Por esperar que el escudo tenga garantía. Tira de la puerta y todo se soltará. Se desmoronará. Tómenlo, hijo. Cuando forjó el fragmento elemental, ató sus almas al Leder. Todas las versiones conectadas, vinculadas eternamente, al infinito. Ahora son uno. Se dan vida entre sí. El destino de uno está ligado ante nosotros. El Leder sabe que debe mantenernos con vida. Sabe que debe tenerlos atados a su existencia. Esta corrupción que se ha propagado por el universo cuando se desató sobre la Tierra. No tenía forma de saber que quedaría ligada a los cuatro. Nicolai y vosotros, si tienen éxito, el elemento uno, uno, cinco, los guardianes, la corrupción, será desterrado al lugar que está bajo la creación. El lugar de la oscuridad. ¡Carpintero! 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 En general, las almas de nuestros héroes han quedado atadas al Leder, al infinito. Esto, en principio, no debería suponer ningún problema. Sin embargo, tanto Ultimis como Primis comenzaron a viajar entre dimensiones. Comenzaron a enredar ese hilo al que están conectados, ese tejido que conforma la realidad, fracturándola y jodiendo básicamente todo el multiverso. Como veremos en futuras radios, la idea que tiene el Dr. Monty es la de mantener a nuestros héroes dentro de un ciclo eterno. Un viaje sin fin que, bueno, al menos mantendría estable al universo. Cada vez que llegan al final, las revelations vuelven al pasado, todo comienza de nuevo y así pues la paradoja continúa pero no va a más. Sin embargo, al final de Black Ops 3, Richtofen se da cuenta de que han sido engañados por el Dr. Monty. El ciclo pues sí, es una solución muy buena, así el universo no se destruye, pero joder, es que el Primis y Ultimis están atrapados ahí. Están sufriendo toda la eternidad, cada vez más y más, o sea, debe haber otra forma de cambiar las cosas. Y ahí es donde entra Black Ops 4, el ciclo se rompe, ya veremos por qué, y Nicolai se atreve a hacer lo que Richtofen no pudo. ¿El universo está fracturado? Vale, pues mandemos a la mierda el universo, y tras ello suicidémonos. ¿Muramos todos? Pues si seguimos vivos, la paradoja podría comenzar de nuevo. Esto es lo que vemos al final de Tag der Totten, como digo, se explica mejor en futuras radios, pero hay algo que dice Samantha que es muy pero que muy interesante. El dispositivo de Agartha es capaz de conceder cualquier deseo. Mucha gente, incluido yo, al principio pensábamos que el deseo de Nicolai era hacer desaparecer, borrar todas las dimensiones, excepto una, aquella a la que se dirigen Samantha y Eddie al final del juego. Sin embargo, esto no es del todo cierto. El deseo de Nicolai no es borrar todas las dimensiones, sino enviarlas al éder oscuro, fuera de la creación. En este esquema se ve muy bien, nosotros, Agartha y el resto de dimensiones nos encontramos dentro de la creación, en el éder. Sin embargo, fuera de la creación también hay algo, es el éder oscuro, el lugar al que fueron desterrados los apoticons cuando se corrompieron al principio de los tiempos. El éder oscuro también es el lugar al que Shadow Man nos envía en Revelations, ahí no desaparecemos, ¿verdad? Simplemente Shadow Man envió toda la creación al éder oscuro. Para que os quede más claro, ese sol de color azul, esa esfera gigante que vemos en Revelations, no es otra cosa que la creación. O sea, dentro de esa esfera azul está todo el éder, están todas las dimensiones y en Revelations nos encontramos fuera de ella, fuera de la creación, en el éder oscuro. Pues bien, tal y como dice Samantha, el deseo de Nicolai no es borrar todas las dimensiones excepto una, sino que lo que hace es enviarlas al éder oscuro, enviarlas fuera de la creación y dejarlas allí, a tomar por culo. Si lo pensáis, es exactamente el mismo final que tuvimos en Revelations. Al final de Black Ops 3, todas las dimensiones desaparecen, son absorbidas por la llave de invocación excepto una, Agartha. Por eso Monty dice, por fin, ya estamos libres de apoticons, de 115, etc. Al final de Black Ops 3, la única dimensión que queda dentro de la creación es Agartha. En Black Ops 4 pasa algo similar, usamos el artefacto para enviar todo al éder oscuro, pero esta vez lo único que queda es una dimensión random en la que Samantha y Eddie podrán descansar. Samantha lo deja bien claro, el resto de dimensiones, incluida Agartha y el Dr. Monty, no han sido borradas, sino que han sido enviadas al éder oscuro. Y esto, amigos, ya nos deja con la posibilidad de un DLC 5, del cual se lleva hablando mucho antes incluso que lo del remake de Call of the Dead. La fuente era la misma, aunque ya sabemos cómo está Treyarch este año, es posible que lo hayan cancelado, pero está claro que al menos tenían pensado algo más, aunque fuera para darle un final digno a los Victis. Samuel, Misty, Marton y Rashman, todos ellos han sido enviados al éder oscuro junto al resto de dimensiones. Y tenemos aún esta radio de Classified que os voy a dejar un fragmento para que recordéis. ¡Eh, Richtofen! ¡Hace mucho que no estás en mi cabeza! Escucha, viejo amigo, tenemos que hablar de todos los lugares posibles. ¡Nos enviaste aquí! ¡Pero se te olvidó decirnos lo que teníamos que hacer! ¡Todo está oscuro y húmedo y lleno de mierda! Como habéis escuchado, Samuel dice que Richtofen lleva mucho tiempo sin hablarles, que están en un lugar oscuro y posiblemente conocido por lo que dice de nos enviaste precisamente aquí. Y sí, quizás algunos de vosotros penséis que esta radio podría pertenecer a los eventos que suceden desde que son despertados de las cámaras criogénicas hasta que llegan al faro, a Siberia. Pero por cómo son las frases del mapa y por lo que se dice en esta radio de que Richtofen lleva mucho tiempo sin hablarles, yo me decanto más bien porque esta radio pertenece nada más y nada menos que a la continuación de Tag der Toten. A un posible DLC 5 en el que a lo mejor tengamos que activar las torres en Transit, Die Rise y Berit para poder escapar del éder oscuro, volver a entrar de la creación y salvarse ellos también. Lo dicho, es una posibilidad, puede ser que lo hayan cancelado, pero creo que las pistas nos están llevando a esto. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, dejad por los comentarios qué opináis sobre todo esto, vuestras opiniones y teorías al respecto y nada más. Un fortísimo abrazo, nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós.